Podrías tener tu propio negocio de comidas o lo que tú quieras, por eso hoy te presento a Miguel. Él pasó de vender estos burritos en la universidad a tener su propio negocio de comida mexicana y tiene varias cosas para contarte. Quédate a conocer cómo logró pasar de un pequeño local a su propio restaurante, de trabajar solo a crear un gran equipo, sin secretos, todo porque tú también puedes tener un exitoso negocio. Bueno, Burritos House, fue una idea que nació en la universidad, ya ves, estaba más o menos en sexto semestre, yo estudié ingeniería civil en la pontificia y con mi grupo de amigos queríamos algo distinto que almorzar, porque siempre en las cafeterías de la universidad existía exactamente lo mismo, ya estábamos cansados. Yo cocinaba muy rico en mi casa, era donde estudiábamos y ellos me dieron la idea, como de que Miguel, sácate algo y nos lo vendes, a ver qué tal. En esa época estaban llegando las tortillas a la ciudad apenas, las bimbos, no sé si recuerdas los primeros burritos que vendían y a mí me encantaba hacer burritos o pajitas o quesadillas y dije, vamos a, buenas tardes, vamos a vender unos burritos. Entonces hice los primeros de carne, los ofrecí, el primer día vendí como unos 15 en la universidad para mediodía, encargados, obviamente eran sobrepedidos. Les gustó tanto que entonces fueron regando la bola y cada día me seguían pidiendo, y Miguel, ¿hoy vas a traer? Miguel, mañana me vas a traer. Yo pues me fui encuentrando un poco con eso, les fui dando más, digamos que más ofertas que podían escoger ya entre, ya no era solo carne, ya podían pollo o cerdo o carne y podían elegir la salsa que quisieran. Así duramos como unos dos meses hasta que los mismos clientes de la universidad me decían, ven yo quiero que mi familia les pruebe en la noche de repente para cenar o algo así. Lo pensé, no tenía, digamos que el dinero para soportar eso. Recurrí primeramente a una tía que fue la que me prestó 200 mil pesos, que fue con lo que inició Burritos House. Compré las cosas y empecé un viernes, vendí absolutamente todo lo que preparé afortunadamente en la noche. Con eso mismo recuperé, el sábado otra vez volví a vender, volví a vender el domingo, y de ahí en adelante fue algo que repliqué tanto a mediodía como en las noches. Entonces era una entrada de dinero para mí, que estaba en la universidad, podía independizarme un poco de mis papás y también estaba esa felicidad de estar compartiendo, digamos que mi sazón, porque estudiaba algo completamente distinto con todos mis compañeros. Yo invertía, esos 200 invirtí en el primer día, saqué ganancias, yo a mi tía le dije que se los pagaba en un mes, se los pagué a los 15 días. Sí, ese era mi sustento en la universidad, pero siempre procuré guardar como, sí, como nunca estar, de que, ay, me comía el capital. No, pues yo me gastaba lo mío porque ya no le pedía tanto a mis papás. Igual, pues uno en la universidad, yo seguía con lo social que era, y salíamos, y paseo va, paseo viene. Entonces, siempre se guardaba esa base que eran 200. Y pues, este es el día y a esos 200 mil pesos se le debe el restaurante, la verdad. Si deseaba, pues yo nunca hubiésemos empezado. Bueno, después, como te cuento, cae la pandemia, ya no debo ir a la universidad presencial, entonces empiezo a trabajar todos los días desde la casa. Y podía atender mis cosas de universidad y podría estar también labrando todos los días, una entrada extra. Quise innovar un poco y ya no seguí solo con los burritos, le metí quesadillas al menú también. Entonces, ahora podían elegir entre burritos o quesadillas. Y los sabores sí seguían igual. Fue todo un éxito, tres meses, hasta que me empezaron a pedir más platos los clientes, como que, ¿qué más manejas? ¿qué más tienes? Y yo, ¿qué más? Imagínate, yo empecé en la estufa de mi casa, ¿sí? Era mi apartamento, bueno, el apartamento de mis papás, una estufa de cuatro puestos regular. No tenía ya más fogones para sacar otro plato, no me alcanzaba el espacio. Entonces, saqué unos nachos. Dije, bueno, unos nachos es súper mexicano, la gente lo va a entender como una receta muy mexicana. Y al fin y al cabo es los mismos ingredientes que tengo preparados, pero en otra presentación. Entonces empecé a vender nachos. Y eso fue otro boom, entonces todos los días eran muchos nachos y muchos burritos. Ya llegó un punto en pandemia que ya no podía suplir la demanda desde mi casa. Ya era tanto el trabajo. Mi mamá me armaba cajas, mi sobrina, mi papá me ayudaba empacar. Era unir toda la familia, iba mi hermano y allá estaba, iba mi hermano y allá estaban armando cajas. Y debido a que nos dimos cuenta de eso, quise arriesgarme. Primeramente hablamos con un amigo de la universidad para empezar el emprendimiento, porque yo solo no tenía los medios suficientes para hacerlo. El abuelo de él de pronto podía apoyarnos. Hicimos toda la vuelta, averiguamos, le pasamos todo el informe al abuelo. No se dieron las cosas. Y como al mes mi hermano me dijo, venga amiga, lo vemos. Nosotros siempre hemos sido antes que hermanos y algo muy amigos, muy panas. Somos muy panas desde pequeños. Me dijo, hablemos. Yo me enteré que usted habló con su amigo y que quiere empezar y que necesita. Y yo, bueno, pues mire, yo averigüe todo esto. La inversión es esta, pues yo tengo esto, ¿cómo podemos empezar? Hagámosle de una. Bueno, fue cuestión de dos meses. Conseguimos un localito ubicado en la carrera 32 con 38, frente a Jumbo de Cabecera. Bueno, ahí al ladito. Y empezamos. Más o menos fue en enero del 2020 que empezamos. Expandí un poco más la carta, ya empecé a sacar tacos, ya empecé, digamos que a meterme más en la comida mexicana. Mexicana, Tex-Mex, porque no solo es mexicano. Tenemos chimichangas, teníamos, bueno, los tacos, con qué otra cosa empezamos allá. Con unos cócteles también mexicanos. A los tres meses de haber iniciado allá, tuve la oportunidad de ir a México, como para, pues, como idea de traerme todas las recetas y todo lo autóctono de allá. Entonces, pasé 12 días, llegué de nuevo a Cabucaramanga y en cuestión de 15 días cambié absolutamente todo el menú, porque pues antes no había tenido ese contacto directo con la comida mexicana. Entonces, cambié todo el menú, empecé a trabajar birria, empezamos a trabajar cochinita, empezamos a trabajar muchas recetas que nos trajimos de México. Y a la gente le empezó a gustar mucho el concepto que manejábamos. No dejábamos de ser un local pequeño, pero pues a la gente le gustaba mucho. Han pasado ya dos años, ya la oferta fue tanta que ya los clientes mismos nos decían, necesito que cambien de lugar, necesito que poder hacer cosas más grandes con ustedes, afortunadamente. Y vimos la oportunidad de iniciar Diagonal a donde empezamos, pues nunca quisimos alejarnos del sector porque fue donde habíamos empezado. Entramos en negociación con la señora que antes tenía tomado el local y pues hicimos ahí las cuentas con mi hermano y nos dio, dijimos, pues hagámosle, metámosle sin miedo. Ya en esta nueva ubicación llevamos dos meses, desde el primero de abril iniciamos, con nuevos espacios, con más platos nuevos, digamos que nuevas experiencias también que ahora estamos ofreciendo, nuevos cocteles, nuevos, no sé, pozole, birria, como que aumentamos más en cuanto a asador y en cuanto a posibilidad toda la carga. Y pues vamos súper bien, afortunadamente les han gustado mucho los espacios, el servicio, les ha gustado mucho la experiencia mexicana que estamos manejando. Y nada, la idea ahorita es crecer, buscar ese punto de equilibrio del negocio para también empezar a mudarme a nuevas áreas de la ciudad. De repente quisiera empezar en Cañaveral, quisiera empezar en la Ciudadela, en Pidecuesta o algo así, pero pues poco a poco con cautela se puede. Afortunadamente vamos muy bien. Hola. Hola, hola. Listo. ¿Qué me sugiere probar? Tienes que empezar con esto. Tienes que empezar con esto, te diría que con algo picante merecería hacerte una broma. Sería terrible para mí, porque yo estoy dentro de los colombianos que no somos tan comelones de picante. Los mexicanos sí comen mejor leche. ¿Esta se llaman qué? Esa es una quesadilla. Ok, ¿y debo mojarla con esto acá? Deberías mojarla con eso. ¿Así? Puedes coger la quesadilla como tal. Y la meto. Sí. ¿Así? Así tal cual. La metes al caldo y después sí la pruebas. ¿La meto acá? Ajá. ¿Se ve? Sí se ve, yo creo que sí se ve. Es delicioso. ¿Sí? Ok. Va a ser tu plato favorito mexicano. La carne es muy suave, el sabor del consomé, el queso. Todo es... O sea, es un match. Delicioso. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Bueno, acá puedes encontrar desde unas tostadas de chicharrón con guacamole que vas a sentir muy colombianas, pero realmente es una fusión mexicana-colombiana. Porque eso es otra cosa. A mi cocina me gusta llamarla fusión porque no respeto como tal todas las técnicas mexicanas. No tengo todos sus ingredientes, entonces lo que hago es una fusión con lo que tengo acá, con lo que sé y pues lo que hay de allá. Entonces aquí puedes encontrar desde unas tostadas que te haría tu abuelita de chicharrón con guacamole, hasta una birria que es una receta muy mexicana, muy marcada a base de costilla de res, la preparamos acá. Puedes conseguir un pozole que también es una sopa mexicana que no es tan común conseguir en Colombia, pero es muy rica esa base de cerdo y maíz y un par de chiles. También tenemos cocteles mexicanos, podemos encontrar desde sodas refrescantes, horchata que es una bebida muy mexicana a base de arroz, jamaica, cantaritos que ya es un coctel mexicano a base de mezcal, jugo de toronja, margaritas. Es una gran variedad, realmente en este momento tenemos en el menú más o menos unos 160 productos en total en cuanto a combinaciones de tacos, de burritos, de quesadillas, los cocteles, tenemos papas, tenemos nachos, tenemos chimichangas, tenemos una gran variedad de productos mexicanos para ofrecer. ¿Eso? ¡Refrescante! ¡Súper refrescante! ¡Sí! ¡Muy dulce! Sí, 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 sí. ¿Ves que no es como la...? No hay tiempo. Yo no sé por qué funciona así, yo digo que son dones que ahí están, porque tampoco es que uno tenga muchas medidas, O sea, no todo el tiempo uno está midiendo las cosas tal cual como a la receta, sino a lo que te dicta el corazón o tu humor en ese momento. Pero sí recuerdo desde muy pequeño que con la familia hacíamos mucho esos planes. Mi abuelita era mucho hacer comidas para mucha gente. Toda la familia nos reuníamos, tanto por parte de mamá como por parte de papá. Por parte de mamá sí eran más como helados, como cosas muy ricas para niños. Por parte de mi abuelita, por parte de papá sí era más como pollos, carnes, lasañas, comida muy, muy, muy deliciosa. Desde ahí me empezó a gustar la comida, la cocina, pues, cuando podía, podía colaborar. Y bueno, esa historia que te cuento de mi abuela es de Zapatoca, de cuando yo era un chiquitín de 3, 4 años. Cuando tenía más o menos 8 o 9 años nos vinimos a vivir a Bucaramanga. Y ya empezaba a ver en la televisión, eran muchos programas como de recetas, muchos programas de, de, como que, sí, experiencias culinarias. Veía mucho, mucho lo que se comía en Italia, lo que, me gustaba más eso que muñetitos realmente. Y empezar a cocinar, me gustaba mucho con la familia, entonces yo decía un fin de semana, hoy voy a preparar lasaña. Nunca había hecho lasaña, pero pues, lo hacíamos y quedaba delicioso. Y hoy voy a preparar esto y lo otro. Y ya me empezó a gustar tanto que entonces me metía con platos con más técnicas. Ya, no sé, preparar, qué sé yo, un cordón blue o preparar cositas así que no es tan común, pues, que se intenten en las cocinas. Y todo ha evolucionado ahí. Ya después sí, lo mexicano fue algo a lo que me metí, pues, por la labor, por los burritos, por seguir toda la línea de comida mexicana. Ahí sí ya empecé a leer mucho más, a instruirme como tal en todas las técnicas, los ingredientes, todo lo que se usa en esa cocina. Y así quedan. Y así quedan. Es una entradita, deliciosa. Y picante. Picante. Muy picante. La cuestión de querer hacer las cosas, ¿sabes? La cuestión de no solo soñarlo, sino hacer algo para que pase. Entonces, buscar estrategias, querer ingresar a distintos clientes, querer, no sé, moverte como tal, sino no empezar y decir, bueno, aquí a ver cómo nos va. Yo sé que me va a ir bien, pero, pues, a esperar a ver, no, pues, hacer que me vaya bien. Entonces, de repente ir a una empresa, mostrar tu trabajo, ir a la alcaldía, que haya demasiadas cosas, como demasiadas ayudas que tienen, herramientas que te pueden servir o cursos. Entonces, siempre me ha gustado mucho eso, como moverme, como siempre estarme ofreciendo también. Esa es mi idea, ¿no? Tengo un producto mexicano, no me veo como que venda comida, más bien tengo una empresa que vende alimentos. Entonces, no es solamente un restaurante. Entonces, esa es la idea, siempre estar como ofreciéndote, siempre estar en tu mercado. La carrera, ok, en pandemia. Después del primer semestre de pandemia tuve que pausarla, porque yo en primer semestre perdí cálculo, que es una materia que me atrasaba toda una línea de ingeniería. Ya iba en octavo semestre y recibo una notificación del ICETEX de que ya se me había acabado el tiempo con ellos, entonces no pudieron seguir acreditándome, pues, para estudiar. Tenía la posibilidad de dejarla a un lado y seguir con el emprendimiento o de seguir estudiándola, pero a una materia cada semestre, que era lo que me brindaban los medios. Entonces, tomé la posibilidad del emprendimiento. Dije, bueno, la universidad me puede esperar unos tres años mientras me estabilizo, pero vamos a meternosle aburritos con toda. Era algo que me gustaba mucho, siempre me gustó cocinar. Bueno, va a sonar un poco cliché, pero yo soy de las personas que dicen que sí vale la pena soñar, que vale la pena soñar no solo por tenerlo como un sueño, sino ir haciendo las cosas para que los sueños se vayan haciendo realidad. Lo que te he comentado ahorita no es cuestión de quiero salir adelante, sino cómo lo voy a hacer, sí, cómo, entonces, si tienes un sueño, persíguelo. Van a haber días, si eres emprendedor o si estás empezando apenas, van a haber días en que vas a llorar, que quieres tirar todo, en que quieres decir, ya no doy más con esto, ya quiero dejarlo todo. Pero, pues, después de que te calmas y te tranquilices, dices, no, pero esto es lo que quiero, en ningún otro lado estaría tan feliz como acá. Entonces, desde que persigas tu felicidad, siempre te va a ir bien, así te vaya mal. Si haces lo que te hace feliz, así te vaya mal, estás ganando. Pues, yo digo que hay que hacer lo que lo hace a uno feliz, sí. En esto del emprendimiento, ya no podemos pensar en crear cosas nuevas porque ya todo está creado. Ya lo que tenemos que empezar a pensar es, ¿cómo hago otra experiencia de esto que ya está creado? ¿Cómo yo me puedo vender distinto a lo mismo que vende la competencia? ¿Cómo me destaco entre lo mismo? Porque en restaurantes mexicanos hay demasiados. Igual puestos de empanadas, igual supermercados, igual, pero siempre hay que buscar algo para destacarse. Y es eso que te hace feliz, esa pasión. No sabría decirte qué es eso que te va a hacer destacar, más que seguir esa pasión que tienes. Solo tú vas a saber hacia dónde quieres ir, qué rumbo quieres llevar. Entonces, es eso, ir con fe hacia la meta que quieres. De pronto puedes cambiar el camino que tenías pensado, pero la meta siempre tiene que ser la misma. El enfoque siempre tiene que ir hacia el mismo punto. Si te gustó este video, te invito a quedarte en mi canal, suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales para conocer más contenido como este.